Soy madre de seis hijos, la cual uno muerto por los paramilitares y pues hago parte de la comunidad de paz porque había una amenaza de muerte contra mí también. La lucha por la vida siempre me ha gustado. En el proceso de resistencia pacífica dentro de nuestra comunidad de paz, nosotros las mujeres somos un motor fundamental ahí. Ese sentido de memoria que tiene la comunidad de paz pues no aporta mucho. El papel que desempeñan muchas mujeres de concejales es muy importante. Allí la comunidad de paz ha tenido muy en cuenta a la mujer. En tiempos atrás hubieron lo que eran guarderías, la cual pues eso mucho tiempo que fue una fortaleza para las mujeres poder trabajar, el cuidado de los niños. Ahora pues tenemos, que siempre lo ha habido todo el tiempo, la educación alternativa, donde también es manejado por mujeres. En cualquier actividad de la comunidad de paz, la mujer puede aportar y siempre estamos ahí aportando. El poder salir hacia afuera, compartir con otras mujeres o compañeros. Nos podemos contar toda la persecución que hemos tenido en las diferentes partes del país, pero que en estos momentos nos une una lucha, que aunque las unas lleven un nombre de su lucha y la otra el otro, pero que si nosotros hacemos este tejido social podremos conseguir una paz duradera. Territorio y protección para mí tiene pues mucha importancia porque es el arraigo a nuestros territorios que son prácticamente nuestros y entonces nosotros la cual debemos siempre estar en nuestra lucha ahí, defendiendo esos territorios. Como mujer defensora de los derechos, que a pesar de las persecuciones, de las muertes, que no nos callemos. Que siempre nuestra voz esté en pie hasta el último día. Que nada, porque si son las balas, las balas vencen, pero no convencen. Nos vamos claros de lo que estamos haciendo y que seamos firmes, que si nos tocó morir, bueno, ya ese era nuestro día. Vamos, vamos. Gracias por ver el video